¿Qué cosa dices, por favor? No, 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 Aloncito, no vayas a pensar que yo tengo contacto con las ovejas negras de la familia. No hay ningún problema, igual. No, este... No, pero... ¿Y si le decimos al Williams? ¿Williams? ¿Quién es el Williams? ¡El primo del policía! ¿Williams? ¿Es así? ¿No te vas a ir o no? Vamos, vamos. ¡Uy, voltea! Oye, tú que estás acá, ¿eh? Así que te quieres pasar de sapo con mi Viviana, ¿no? ¿Qué va a hacer el William? ¡El William, ve! ¡Williams es policía! Disculpe, ¿podemos enfocarnos en el problema, en solucionar el tema de Benjamín? O de vos, ojiverde, escúchame una cosa. Estamos enfocándonos. Escúchame, la Camila no nos contó que Benjamín estaba pues ahí, tenía su recuteco con las drogas. Sí, pero nunca le creímos. Bueno, después cuando volvió con Marco, ahí nos contó bien. Hace cosas serias, muchachito, haces cosas serias. No, pero escúchame, ¿qué tal si le decimos al William que ahí tape, que lo detenga por exceso de velocidad? Y cuando le revise el auto... Como ese chico no es muy buena gente, seguramente algo vamos a encontrar. ¿Sabes qué? Me encanta cómo pensamos como familia, ¿eh? Ese pensamiento conjunto... Claro, y mira, y si no encuentro nada... ¡Ay, lo voy a encontrar, lo voy a encontrar! Lucas, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Te notas un poquito nervioso, ¿qué pasa? Sobre Pilar. Ahora todo tiene sentido, ¿qué pasa? Contame. Bueno, ella consiguió un cupón para irnos un fin de semana a Ica. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta a Ica, ¿bien? ¿Y? ¿Cómo que I? ¿No te parece mucho? Ignacio, ¿se puede saber por qué estás siendo tan hiriente conmigo? Tú no eres la única que tiene derecho a hacerle daño a la gente. ¿Qué te pasa? Ya no me gusta que seas mi mamá. Eres mala. No digas eso, Ignacio. Dame mi tablet. ¿Qué pasa? Dani, no entiendo, ¿qué me estás diciendo? Que si no te parece mucho que Pilar haya conseguido un cupón, pediéndonos todo un fin de semana a Ica, cuando llevamos tan poco tiempo. Dani, hace meses que estás saliendo con esta chica, no entiendo. Es que, mira, para mí esto me parece como dar un paso más importante en la relación, ¿entiendes? No, no entiendo, no sé. Es algo mucho más serio. Yo, por ejemplo, nunca viajé con Sofía un fin de semana. A lo mejor por eso le fue mal. ¿Tú crees? Digo, no sé. Dani, relájate un poco. Anda, divertite, pasala bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿me podés mirar a los ojos y decirme qué es lo peor que puede pasar? ¿A dónde se va a Pilar con Dani? ¡Ica! 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 ¿A Ica? A mí ni siquiera me llevó agua dulce. Desgraciado. Parece que a ella le importa más que tú. Oh, compadre, circula nomás, ¿ya? ¿A quién quiere que le estás hablando, ah? Oye, tú qué es, acá arranca, tío. Oye, tú cállate, ya. Le estoy dando una oportunidad a tu amiguito para que se comporte como un caballero con mi flaca. Mira, Johnny, tú y tu flaca se pueden ir a donde tú ya sabes, ¿ok? Y tengo papeles que lo prueban, contrato. ¡Súdote, mire, mire! ¡No te metas! ¡Aléjate, aléjate! ¡Sácalo! ¡Aléjate! ¡Sácalo! ¡Quédate ahí! ¡Dale, coca! ¡Sácalo! ¡Dale, dale! ¡Alejate, alejate! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Suéltame, suéltame! ¡Vá, salí! ¡No te metas! ¡Ya! ¡Aléjate! ¡Basta! ¿Qué haces peleando? ¡Basta, basta, basta! ¡Tienes un ser! ¡Va, sabido, va, sabido! Oye, gracias por traerme. No, no te preocupes. Más bien, me cuentas si salió el plan de tu mamá, que estaba recontra elaborado. Ay, no le das caso a mi mamá. De verdad, yo tengo un plan mucho más efectivo. ¿Ah, sí? ¿Quieres saber cuál es? ¡Claro! ¡Hola! Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de hecho, ahora pensaba ir al cine. Ah, mira, ¿qué vas a ver? Una peli peruana, que dicen que está buenaza. ¡Qué chévere! Sí, en realidad te iba a decir para ir, pero es que no... No sé si es que te va a interesar o... ¿Por? Porque tal vez prefieres ir con la chica con la que estás saliendo, supongo, ¿no? No tengo chica. ¿Ah, no? No. ¿No me dijiste hace unos días que estabas saliendo con...? Sí, o sea, estabas saliendo con una chica, pero al final fue y no pasó nada. Ah, ok. Sí, vos fue. Bueno, ¿quieres ir al cine, entonces? Dale, hay que apoyar al cine peruano. Me parece bien. Suelta, suelta, suelta. Así que son peleadores, ¿no? No, 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 jefe, somos patas en gimnasia, así nos saludamos siempre, ¿sí? A ver, su carnet. Ah, sí, no son ni de la universidad estos. Acá tengo que andar de la universidad, jefe. Donde dice que... Esto no sé de dónde son, nunca me vi, los he visto. Estábamos tranquilos y mira. Su carnet. No, no somos estudiantes. No son estudiantes, no son nada, no sé qué han venido. Han venido a atacarnos de frente a delincuentes y por favor, nada. Ok, acompáñenme. Yo me voy a encargar que no vuelvan a ingresar nunca más a este campus. Me parece perfecto. Gracias, gracias, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un carro que te lleva a la S, ¿ya? Lo somos en la esquina. Chao, Yonche. A ver, ahí, 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 ahí. Hola. Hola. ¿Estás ocupada? No, nada urgente. Cuéntame, ¿qué tal? Bien, bien, sí, bien. Sí. Sí, sí, no quiero hablar de eso. Quería saber cómo estabas, cómo te va con el tratamiento. ¿Yo? Bien. Pensé que iba a ser más traumático, ¿sabes? Sí, sí. O sea que todo regio, entonces. Sí, aparte del sueño y del hinchazón, todo bien. Qué bueno. Aparte veo a Cristina y a Lucas tan contentos y tan entusiasmados que la verdad es que, no sé, estoy muy contenta por ellos. Ha sido una bendición que vengas a nuestro camino. No, imagínate el gusto del mío. Amor, ¿viste los chocolates? No, te comiste los últimos. Si tienes hambre, come manzanas. Porque, ¿sabes qué? Estaba pensando comprar unos chocolates, entonces, y regalarle a Paloma. ¿A Paloma? Me parece que hay que preguntarle si necesita algo, estar atento, chequearla, mirarla. Ajá. Una forma de agradecimiento. Claro, no, pero a mí me parece que deberías, no sé, preguntarme cómo me siento yo, de cuidarme a mí, porque a mí también me están inyectando hormonas. Yo también estoy en tratamiento, ¿entiendes? Sí, no, perdón, no, perdón, la verdad no sé qué haces conmigo, no sé qué haces conmigo, te pido mil disculpas. Sí, no, yo también, a veces lo, no sé, no entiendo por qué soy contigo a veces. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? No sé, no estoy bien, lo que pasa es que no sé, siento que quiero matar a alguien. Hola. Hola. ¿Cómo se? Sergio, ¿cómo estás? Decepcionado. Dani, ¿qué haces acá? Pensé que ya te habías ido a Ica. ¿Qué? ¿Quién te contó? Por favor, Dani, todo el mundo lo sabe. Pero no te preocupes, no estoy picona. Solo sí me hace pensar que, pucha, tu relación con ella es mucho más seria que conmigo, ¿no? Sofía... Ay, no tienes que responder, no te preocupes, es lógico. O sea, a mí ni siquiera me llevas y hay Uyos y con ella te vas a Ica. Son cuatro horas en carro, eso es un montón de tiempo. Sí, no sé cuánto tiempo es, la verdad. ¿No te van a ir en carro? No sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, lo único que te digo es que, por favor, no te pongas a escuchar los CDs que yo te regalé en el carro. Lo siento, es que me parece que es un poco incómodo y ahí ya puede ser un poco tenso eso, ¿no? No, no te preocupes. Los CDs, ¿te acuerdas de esos CDs que te regalé? Sí, sí, claro, no, no vamos a escuchar las generaciones. Sonido, ¿no? Pero bueno, ¿para qué vas a escuchar los míos si seguramente tienes un montón de discos con ella? Seguramente le has regalado cinco CDs con lo romántico que eres. No, no, no tenemos ninguna canción. ¿No? ¿No tienes canciones? Tranquila, mirá cómo estás, mi amor. Eres una hermosura. No. Eres la persona más inteligente que conozco. La mejor compañera del mundo, la más linda, mi amor. Eres... ¿Qué eres, mi amor? Me siento mal, no sé, amor. No te sientas mal, mi amor. Con esa carita no te podés sentir mal nunca. Sí, todo esto. Lo quiere, bebé, mirá lo que es. No. ¿Qué pasa? No sé. Como que huele bien rico. Es el mismo perfume que tengo hace seis años. Sí, estás el mismo, lo tengo en el baño hace seis años. No, huele diferente, huele diferente. Hay algo en tu piel que está como... Me bañé, ¿no? No, 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 está como distinto. No pasa nada. Es que como se siente, no sé, como qué. ¿Qué sientes? No, como con gran...